Exactamente, bueno, Federico Molinari, gimnasta olímpico, todos lo conocen, medallista olímpico, tiene una escuela de gimnasia donde esta chica era una de sus alumnas. Esta chica se había mudado a Buenos Aires con su madre, porque es de Mendoza, justamente para dedicarse exclusivamente a la gimnasia deportiva. ¿Cuándo sucede lo que denuncia su madre a los 15 años? Hoy tiene 17. Fue desde febrero 2021 a febrero 2022, donde el gimnasta empezó con una serie de mensajes, primero reacciones, habría empezado, porque esto es materia de investigación, todavía no se lo imputó, también hay que aclararlo, y se lo citó ni nada. Una serie de mensajes cada vez más subidos de tono, según relata la madre. En algún momento incluso hubo alguna situación que a ella le incomodó mucho, estando en la escuela, es decir, no fue una situación de abuso, pero sí, él la abrazó, le dio un beso. Ella, con todo ese trasfondo de grooming, que es lo que su madre denunció, tocó fondo. Y a partir de ahí empezó a vivir un calvario, porque la otra cuestión es que la mujer de Federico Molinari, que también es gimnasta, era su profesora. Entonces, ahí se produce un límite difuso, incluso Molinari lo aclara en el comunicado, dice, mi mujer nada tiene que ver, porque ahí se confunde que los dos estén acusados, y no, el acusado, el denunciado, mejor dicho en este caso, es Federico Molinari. Recordamos que Federico Molinari hizo un comunicado, justamente en las últimas horas, negando absoluta y rotundamente esta grave acusación. Tenemos en comunicación a la mamá de la denunciante. No quiere dar su nombre, lógicamente, quiere proteger su identidad, cosa que respetamos profundamente. Así que la sumamos a esta conversación y le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podremos ponerle un nombre a esta mujer que no quiere dar su nombre verídico? ¿Le ponemos un nombre a nosotros como para referirnos a ella? ¿Le ponemos Raquel, por ejemplo? Florencia. María, María. Ahí está. Hablamos con María, con un nombre ficticio, la mamá de la denunciante. María, contanos, por favor, brevemente, sintéticamente, cómo es esta historia y cómo te enteras de los mensajes que recibe tu hija por parte de su profesor. Bueno, recién como escuchaba a Diego, ese hecho puntual que es lo que a ella le generó la crisis y viene a casa y me dice que no quiere continuar más, que está agotada. es cuando yo no sabía nada de su psicólogo. Cuando le cuenta todo lo que pasa, el psicólogo después le dijo, habla con tu mamá y que ella me llame. María, primero, perdón, para ordenarnos un poquito más y entender un poquito más. ¿Durante cuánto tiempo este hombre fue el profesor Federico Molinari, el profesor de tu hija? No, él nunca fue el entrenador. El entrenador, bueno. Su entrenadora era su hijo. ¿Su mujer? Su mujer era la entrenadora. Ella ingresó a la escuela en junio del 2020. Bajo la conducción y coordinación de su esposa. Claro, pero él estaba presente. Perfecto. Cuando ella tomaba clases. No. A veces sí, a veces no, depende de los horarios, si coincidían o no. Y entonces, ¿por qué es que empieza, digamos, si la entrenadora era la mujer de Molinari, ¿cómo es que él empieza a mandarle mensajes a tu hija? Él la empieza a seguir por Instagram y ella me lo comentó. Y me dijo, me empezó a seguir. Sí. A mí me llamó la atención, pero como que dije, bueno, ellos tienen mucha actividad en redes sociales, promocionan mucho, lo relacioné que sería, bueno, como parte de promocionar su escuela, no sé. Al principio él empezó a decir que no tenés nada de gimnasia, ¿por qué no empezás a subir? Cosas de los entrenamientos, lo cual parecía como normal para difundir la actividad. Pero bueno, después fue teniendo otro contenido, los mensajes en horarios, fines de semana, horarios nocturnos. Sí. Y bueno, empezó a mostrar como otro interés. Otro perfil. Ahora, ¿qué fue lo más grave, si se puede reproducir en un medio de comunicación, que le haya dicho supuestamente, Federico Molinari, a tu hija? Ojalá se puedan recuperar los mensajes en modo efímero, porque él envió un mensaje donde él le dice, pará, pasémonos a modo efímero, porque estoy al horno. Claro, recordamos que pasar a modo efímero es que el mensaje que dura solamente 24 horas, o menos, al instante. Es una manera de que no quede registro. Pero entonces, ¿podés reproducir algo o tenés idea de a qué punto llegó este hombre para que tengan que hacer la denuncia? Y hay tonos... Tengo miedo a hacer esa declaración, pero bueno, hay mensajes muy comprometedores de lo que puedo decir. Y algunos que él le mandó en ese modo fueron durante las vacaciones. Sí. Y como estábamos juntas, en un momento, en dos oportunidades, mi hija me pide mi teléfono, me dice, ¿me lo prestás? Y bueno, yo lo noté como algo normal y ella le sacó con mi teléfono una foto a la pantalla de su teléfono para que quedara el registro de algunos mensajes en modo efímero. O sea que tienen pruebas contundentes al respecto. Sí, hay dos, nada más. Bueno. Ellos se presentaron, pero sí como para comprobar que no solo fue decir, pasalo efímero, sino que se comunicó de esa manera con la nena. Él en el comunicado... Y no solo... Perdóname. Él en el comunicado niega absolutamente todo. De hecho, dice que tu relato es inexacto. Ahora, en tu denuncia, vos decís que llegaste a abordarlo y a mostrarle estos mensajes y acusarlo en la cara y que él te pidió o te habría pedido que por favor no lo hagas público y no le digas sobre todo a su mujer. ¿Esto es así? Eso sucedió así. Cuando termino de hablar con el psicólogo y reviso todo el chat y compruebo que la comunicación que él tenía con la adolescente durante meses no entraban dentro de un marco y un contexto profesional y sano. Entonces, le escribo desde el chat de mi hija diciéndole que era la mamá que había visto toda la comunicación, que iba a tomar cartas en el asunto, que mi hija iba a dejar de ir al gimnasio y que ya iba a ver cómo le informaba esto a su esposa que era la entrenadora. Y ahí automáticamente bloqueamos la cuenta. Bien. ¿Y qué te dijo la esposa? Al día siguiente, eso fue a la noche. Al día siguiente, él intenta comunicarse conmigo de todas las maneras posibles a mi WhatsApp. Y yo nunca, desde eso fue en febrero del 2022. Sí. Y yo, desde que mi hija empezó en junio de 2020, jamás había hablado con él y nunca había tenido un contacto ni siquiera tenía su teléfono. Así que la primera comunicación con él es esa cuando él me manda WhatsApp y yo todas esas pruebas las presenté, donde me pide que, por favor, antes de tomar cualquier decisión, le permitiera hablar con él. Y él va a tu casa. Él va a tu casa y te ruega, estoy leyendo la denuncia acá, te ruega que no dijeras nada en tu casa. Él fue a mi casa. ¿Y cómo te dice eso? Ay, que... No sé, estaría dentro del proceso. Él... Estás muy nerviosa, María. Yo hablé fuera del aire con ella y estaba al borde de quebrarse. Que se entienda que no son nervios por estar en televisión, que puede ser... Está angustiada por la situación y por eso, en parte, nos pidió que no diéramos su nombre para no exponerla, no a ella, a su hija. A su hija. Porque la gente, lógicamente, es un mundo chico, el de la gimnasia. Reconocen todos. Y inmediatamente, y en Mendoza asocian enseguida con quién es su hija. Bueno, tranquila, porque estás haciendo una denuncia que corresponde para proteger a tu hija. No voy a dar tantos detalles, pero sí, se habló puntualmente de esto. Sí. Y bueno. Y aclaranos el rol, porque hubo confusión respecto al rol de la mujer, a Paula Cancio, a la mujer de Molinari, porque mucha gente creyó, producto de la desinformación, que ella también era parte o habría sido parte de este caso de acoso, porque vos la denunciaste, pero la denunciaste ante la Federación porque empezó a haber malos tratos de parte de Paula Cancio hacia tu hija, según relataste, y la denunciaste deportivamente por no atenerse al protocolo de buenos tratos, por decirlo de alguna manera, alumnos, pero me parece bien que lo aclares porque incluso Molinari lo aclara en su comunicado diciendo que la mujer no fue denunciada. No, no. Eso es así, ella no fue denunciada. Yo presenté el reporte según lo que establece el protocolo de la Confederación Argentina sobre determinadas y hechos puntuales en los cuales consideré que ella no estaba respetando ese protocolo que las instituciones lo tienen que escribir. ¿Y qué te dijo la mujer cuando hablaste con ella y se enteró o le contaste de esta situación que habría vivido tu hija? Nunca respondió ningún mensaje. ¿Por qué los malos tratos? Claro, nunca respondió, eso está en la denuncia. No, no, pero el tema es así. Claro, lo que pasa que sí, yo tenía comunicación porque ella era la coordinadora de la escuela. Claro. Ella se entera muchos meses después de esto. Sí. ¿Y por qué? ¿Vos crees que los malos tratos tenían que ver con esto que había sucedido entre su marido y tu hija? ¿Algo sospechaba? Sí, puede ser. ¿Te enteraste de otras chicas que hayan sufrido también compañeras de tu hija el grooming? ¿Por esta persona? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. O sea que ustedes son los primeros en denunciar pero atrás vienen más. No sé. Ay, qué tremendo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Seguramente podamos charlar con vos. Otro día, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? Sí. A mí me gustaría cerrar y decir que los mensajes existieron, están y y están y fueron inapropiados y creo que como mamá hice lo correcto. Total bien. Eso es lo único que quiero. ¿Pero sentís algo de culpa por hacer esta denuncia? No sé si es culpa. Es todo lo que conlleva. Claro. Es difícil que es. Claro que sí. Es muy difícil. Muy difícil porque además se trata de un deportista querido. Lógicamente esto debe traer tanta... Pero como yo le decía no solo por ella, por otras chicas que pueden pasar por la misma situación. Bueno, por supuesto volvemos a charlar en estos días. Muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Te se la escucha de lo más angustiada esta mujer, lógico. Todo lo que significa hacer la denuncia, bueno, los tiempos que se va a tomar la justicia, claro, ya lo sabemos y todo lo que implica.